este buenos días buenas tardes gente buenas noches para la hora que vean este vídeo vamos a retirar estas abejas aquí con con esta muchacha y vamos a retirarlas vale de arriba y lo primero le vas a le vas al no no quítale este palo le quebra ese palo para qué no tengo bueno son de las no pero no cortan pero tiene tijera y no no está muy grueso no para descubrir este palo podemos retirar estas abejas gente las abejas que ya ahora aquí ya tienen varios días vamos a retirar vamos a retirar los sacudios vamos a enseñarles cómo vamos a hacer el trabajo que pero no sujalá para abajo la rama y tú a ver las tijeras pero sí que además porque metan es que es el momento de hacer así se van a mover estamos ahí limpiándole para que si se puede trozar el trozo despacito nada más que no se le borrote porque si se le borrote le van a pegar le van a pegar al tata y el tata ya no aguanta tanto si quieres no se le borrote y está aquí abajo está ahí acá debajo los dos debajo ándale lípia el bachín para que no te estorben pues ninguno ándale ándale y aca arriba quita el telé y también el trozo y también el trozo y también el trozo y también el trozo este no te estorbe este no te estorbe ándale que no te estorbe nada a ver vamos a enseñarles ahorita cómo la va a quitar esta la dejas dejalo el palo a ver a ver a ver a ver lo sacudo o qué sí venga a sumar espérame 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 ahí va eh 1 2 3 pon ahí la puerta para que se ve metete ahí ahí mismo ahí en el palito ese el que está ahí acá arriba acá arriba acá este lado este lado ahí ahí mero eso ahí metele el este agua agua todo todo hay bajada hay bajada a ver por ahí va suelo hasta el fondo ahí está ahí se van ahí metiendo solas 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 están caminando solas se van a meter solas 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 mira la situación ahí va solas están metiendo la abejita solas están caminando hacia la cubeta entonces ellas solas se van a meter ahí mira chequen chequen el dato se quedó el dato se quedó el dato se quedó el dato agarrate a la mujer solo se están metiendo las niñas miren miren hay nada más ya vieron todos están aquí todas están ahí hay un nido ahí va hay un nido pero no tiene nada solas están metiendo entonces gente como ya vieron este jale es de esta manera así facilito la más es cuestión de no tenerle miedo a las abejas no tenerle miedo y hacer las cosas bien lo mejor que se pueda siempre tienes que andar protegido por si o por no entonces así está la situación con las abejas ok ahí andamos a la orden un vídeo más para ustedes fácil y sencillo ahí nomás la compañera se lo aventó tomo puro gate trade electrolit down